Que Tengo Una Amiga También Te Contaron Todas Ellas Pues Te Contaron Mal No Es Mi Amiga Ella Es Mi Amante Y Ando Con Ella Por Todas Partes Y Para Amarnos Nos Vamos A Un Hotel Te Contaron Mal Porque Lo Nuestro Ya Tiene Rato Y No Firmamos Ningún Contrato Pues Para Amarnos No Hace Falta La Firma En Un Papel Que De Un Tiempo A La Fecha Hablo Y Salgo Con Ella También Te Contaron Todas Ellas Pues Te Contaron Mal No Es Mi Amiga Que Tengo Una Amiga Ella Es Mi Amante Y Ando Con Ella Por Todas Partes Y Para Amarnos Nos Vamos A Un Hotel Te Contaron Mal Porque Lo Nuestro Ya Tiene Rato Y No Firmamos Ningún Contrato Pues Para Amarnos No Hace Falta La Firma En Un Papel La Firma En Un Papel La Firma En Un Papel